No existe ni el efecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Y no creo que ya tú no te acuerdas de todas las veces que te hice mía Y todavía me exigues que pide tu sorpresa Y no creo que ya tú no te acuerdas de todas las veces que te hice mía Y no creo que el sol porque no te vas a parar ¿Cuándo más te quería ver así tú antes? ¿Por qué no te luchaste por el amor ahora estoy dispensable? Quiero estar tranquila y no lo hiciste todo para enamorarme Ahora estabas un tanto de vida porque ya nos cuidamos de amarte ¡Gracias! ¡Gracias! 6, 4, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 5, 6, 7. Start 1, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 dos dedos leotamos veamos 3, maná, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10.